A continuación vamos a hablar del abucheo de la afición del Paris Saint Germain a Messi y cómo se ha reaccionado a esto en redes sociales. Hablaremos del futuro de Mbappé, de la limpieza que se avecina en el Paris Saint Germain de cada próximo curso y de las críticas que llegan desde Italia a Donnarumma por haber elegido el dinero del Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar del abucheo a Messi y Neymar en el Parque de los Príncipes. Plerentino León Messi y el brasileño Neymar figuraron entre los abucheados por parte de los hinchas del Paris Saint Germain congregados este domingo en el Parque de los Príncipes, donde los locales se miden al Burdeos en el campeonato liguero, cuatro días después de la traumática eliminación en Champions ante el Real Madrid. Todos los titulares ante el Burdeo fueron abucheados menos Kylian Mbappé, quien llegó a ser aplaudido. La tensa acogida coincide con un duro comunicado de una de las principales hinchadas organizadas del Paris Saint Germain. Por primera vez el colectivo Ultras Paris CUP demandó el sábado la marcha de la actual dirección del club encabezada por el qatarí Nasser Al-Qlaifi por la necesidad de personas que sirvan al club y no se aprovechen de él. Desde 2011 Al-Qlaifi ha invertido unos 1.400 millones de euros en fichajes y ha contratado a varias de las figuras mundiales, la última de ellas Messi, sin haber logrado aún la Liga de Campeones. Por tanto, esto es lo que pasó en París con Neymar y Leo Messi. Recordemos que los dos son amigos de Luis Suárez y es que el uruguayo reaccionó a este abucheo en redes sociales. El Parque de los Príncipes vivió un mediodía raro después de caer eliminado el Paris Saint Germain en la Champions League. La grada dictó sentencia contra Neymar y Messi y Aupo Mbappé. Tras esta acción, Luis Suárez, ex compañero del argentino y del brasileño y además amigo, publicó un mensaje en sus redes sociales para defender a ambos. Como siempre, el fútbol sin memoria. Siempre con ustedes, Leo Messi y Neymar. Los quiero mucho, indicó el futbolista del Atlético de Madrid en un story. Y es que Neymar y Messi han sido los más criticados por parte de la afición del Paris Saint Germain. Entiende la grada que no dieron la talla en los octavos de final. A ellos se le une que los ultras del conjunto parisino han pedido la dimisión del presidente, nacer Al-Qlaifi. También podría salir Mauricio Pochettino y Leonardo. Y es que aquí podéis ver la publicación de Suárez en redes sociales con esta imagen junto a Leo Messi y Neymar. Y este texto aquí, os quiero. Eso es lo que dice Luis Suárez. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé. Y es que no va a ser el único que pueda irse del Paris Saint Germain el próximo mes de junio. Las aguas andan bastante revueltas en el Paris Saint Germain. La eliminación de la Champions League ante el Real Madrid, cuando tenía todo a favor para avanzar a la siguiente ronda, habría hecho estallar a altas esferas del poder que rodean al conjunto parisino. Aunque son varias las salidas que se presuponen en junio, el periodista francés Romain Molina se encargó de confirmar en el carrusel deportivo de la cadena SER la profunda crisis que ya vive la entidad. Sobre la ínfima posibilidad de que Mbappé renovase su contrato con el Paris Saint Germain, el periodista fue tajante y admitió que esa posibilidad no es real. El conjunto blanco ya estaría cerrando los detalles para la firma, pero este fue más allá e incluso trató varios temas relevantes a la figura de Nasser Al-Khelaifi. Molina admitió que el presidente está más fuera que dentro. El Qatari tendría varios problemas internos en el club con trabajadores, sueldos e incluso consideró que él y Leonardo, otro de los cuestionados, se llevan francamente mal. Además, Al-Khelaifi se le ha llevado ante la justicia en Suiza por haber producido falsos documentos y haber mentido a la justicia con un caso de corrupción. Algo que, según cita dicho profesional de la información, se ha producido por filtraciones de alguien del entorno de Nasser. Romain Molina también trató el tema de Leo Messi, que no está aportando todo lo que se esperaba de él con su fichaje. El francés no se aventuró a decir si el argentino abandonará el Parque de los Príncipes, pero aseguró que no está feliz y quien diga lo contrario miente. Lo único positivo para los parisinos es que, con casi toda seguridad, Neymar seguirá en el equipo. Pero Molina matizó que será porque ningún equipo tiene dinero para ir a por él. El Paris Saint-Germain es un auténtico polvorín tras la eliminación europea y desde Qatar. Tratarán de tomar decisiones al respecto. Se avecinan tiempos revueltos en la entidad parisina y las consecuencias no tienen pinta de ser leves. Por tanto, grandes cambios se avecinan en el Paris Saint-Germain, que ha cambiado completamente su hoja de ruta de cara esta próxima temporada. El Emir de Qatar ha intervenido con fuerza en la hoja de ruta del Paris Saint-Germain de cara a la próxima campaña. Ya ha habido reunión con el presidente Al-Khelaifi y se han dejado algunos temas claros. Según Az, Donnarumma, Akraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes y Berratti son irreemplazables para el Paris Saint-Germain, que también ha decidido con quién no piensa continuar en la plantilla tras la humillante derrota frente al Real Madrid. Ramos, Kerr, Kurzawa, Gage, Ander Herrera y Paredes son duda. El futuro de estos jugadores dependerá del cuerpo técnico, ya que Pochettino apunta a salir a final de temporada y hay asuntos que encarrilar. No obstante, la decepción del Paris Saint-Germain con un jugador como Ramos es notable, aunque esperan que recupere su mejor rendimiento físico para que sea importante, como fuera Thiago Silva en sus últimos años en el equipo francés. Más sorprendente es lo que ocurre con Wijnaldum e Icardi. El club galo piensa que son los principales descartes y los golpes sobre la mesa para comenzar el reseteo de cara a un siguiente curso, donde quieren, de nuevo, reinar en Europa. Vamos a hablar ahora de las palabras de Jérôme Roten, exjugador del Paris Saint-Germain, sobre el futuro de Kylian Mbappé. Ya lo ha dicho Pochettino, están siendo unos días muy complicados en el Paris Saint-Germain después de la remontada de Real Madrid en el Parque de los Príncipes, lo que ha hecho que los ultras pidan la salida de la directiva y se habla de grandes cambios para el próximo año. El exjugador Jérôme Roten estuvo en RMC Sport para opinar sobre el futuro del delantero Kylian Mbappé, pues cada vez está más lejos del Paris Saint-Germain y más cerca del Real Madrid. Para Jérôme Roten, solo una revolución total podría hacer que Mbappé cambie de opinión en favor de quedarse en el Parque de los Príncipes durante unos dos años. Espero que el Emir de Qatar haga una revolución y, si es así, creo que Kylian podría quedarse. Ya estaba en sintonía con una propuesta de dos años. Él no quiere atarse por más tiempo, solo grandes cambios podrían cambiar su idea de irse, comentó. El diario Marca, no obstante, pudo saber que durante la próxima semana podría quedar todo cerrado entre el Real Madrid y Mbappé. Seguimos hablando de Mbappé y es que también ha hablado sobre el crack de Bondi, una leyenda del fútbol francés. Todavía colé en Francia la eliminación del Paris Saint-Germain de la Champions en el Santiago Bernabéu. El Madrid le dio la vuelta a la tortilla y mandó para su casa al cuadro parisino 3-1. Luis Fernández, ex futbolista y ex entrenador del conjunto francés, afirmó que en el club se van a producir cambios tras esa debacle en la Liga de Campeones. Creo que confían en Nacer, él da confianza y se la han puesto estos años. Habrá cambios si no están contentos con los resultados deportivos. Si trabaja bien, ayuda. Pero en el Paris Saint-Germain va a haber cambios, claro, comentó. En relación a Mbappé, el de Tarifa admitió que es el mejor de largo del equipo, pero le abrió la puerta de salida si realmente quiere marcharse a final de temporada. No sé si Mbappé se irá. Ha demostrado que su cabeza estaba en el campo, con la exigencia. No se puede decir que Mbappé no haya estado centrado. Solo pensaba en ganar con el Paris Saint-Germain. Si él decide irse, hay que dejarlo y darle las gracias, respetó. Por último, Luis Fernández se refirió a la situación de Messi dentro del equipo. Todo el mundo está contento de que viniera Messi y Ramos. Seguramente hay gente que no habrá hecho lo necesario para que estos jugadores estén bien. Messi salió del Barcelona con mucha tristeza. Estoy contento de verle jugar con este club. Concluyó. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas del último partido del PSG en Champions, Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma comenzó en el Paris Saint-Germain sin sitio porque Pochettino prefería a Keylon Navas. Su situación ha ido mejorando. Pero lo que sucedió en el Bernabéu lo ha puesto de nuevo bajo los focos. El ex entrenador Arrigo Sakshi opinó que Donnarumma se equivocó al escoger el PSG estando cómodo en las filas del Milan. Se equivocó al elegir el dinero. También se lo dije a su padre y a su madre en verano pasado. Se tuvo que quedar en el Milan porque era el lugar ideal para crecer. Nunca dejes los lugares donde te sientes bien, afirmó. Aún así, Arrigo Sakshi dijo que sigue siendo un gran campeón que conoce desde que era poco más que un niño. Y aseguró que se levantará de nuevo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!